¡No me trocar! Flor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para vos. ¿Cómo anda eso? ¿Qué tal? Perán Cachito, aguantame, Flor, porque tengo que hacer un pequeño movimiento técnico. Es como, hablando fotográficamente, me tengo que sacar la marca encima, para que ahora sí podamos charlar y nos podamos comunicar bien. ¿Ahora estamos? ¿Me escuchás bien vos, Flor? Yo te escucho perfecta. Ah, de lujo, ya estamos. Bueno, Flor, feliz día primero. Gracias. Bueno, ¿cómo va eso? ¿Ya comenzaron allí las actividades? Mirá, estamos recién acabando de descargar el sonido, están llegando las pibas ahí a armar, a conectar las cosas, van llegando las compañeras para despreocupar la cancha, así que recién se está armando la movida ahí en la plaza. Bueno, vamos a contarle a la gente, por si alguno anda por ahí por corro, está escuchando a la radio, se está yendo allá para la ciudad, y si quiere llegar, ¿dónde está ahora ahí el epicentro de la actividad? Sí, la idea sería hoy compartir ahí en la plaza de intendencia, en pleno centro de nuestra ciudad, Dortequirro y Caña, hay una cancha en esa plaza, que solemos ocuparla para algunas actividades. En este caso, la junta es en conmemoración del día de la futbolista argentina, que empieza a ser desde el año pasado, el 21 de agosto, como un logro de las pioneras del fútbol femenino de nuestro país, fundamentalmente un grupo de pioneras de Buenos Aires, que venían peleando porque existe un día particular para conmemorar y seguir luchando por los derechos de las jugadoras y todas las que amamos el fútbol. Así que ahí vamos a estar en la plaza, va a haber una ola de música, cerramos a la noche con bandas, ahora se va a empezar a ocupar la cancha, va a haber algunas otras actividades ahí alrededor de la cancha. ¿Van equipos ya armados o se puede sumar a alguien que tengan que jugar y se llega a la plaza y participa ahí un rato, un picado? Sí, van grupos, van grupos que tienen sus equipos y también va gente suelta que jugar, la idea es armar lo que solemos armar para los encuentros nacionales con las canchas, es un sistema en el cual se van anotando para jugar y entra y sale gente todo el tiempo de la cancha. Bien. Flor, vos decías de las pioneras que estuvieron laburando, y yo vi unas gráficas y me llamó la atención de equipos de mujeres de fútbol de hace mucho tiempo, más allá que ustedes han trabajado mucho para el tema que está en agenda, la cuestión del fútbol femenino de una manera u otra hace mucho tiempo que se viene dando también, y estas pioneras me parece que son un poco las que hoy se ve el laburo que ha hecho durante tanto tiempo, ¿no? Sí, sí, el grupo de las pioneras, por iniciativa de algunas compañeras de Buenos Aires, justamente de pioneras del fútbol, de las primeras jugadoras, digamos, en nuestro país, empezaron a hacer un recorrido, primero por Buenos Aires y después por muchas provincias, buscando a esas jugadoras que algunas habían participado, tanto en equipos de fútbol de clubes, como que han vestido la camiseta de la selección, y así fueron conformándose a espacios de piones. Eso se ha replicado en distintas provincias, acá en Córdoba también hay un grupo de pioneras de Córdoba, que hoy en el evento se va a hacer un homenaje a nuestras piones cordobesas, y bueno, viene siendo una movida que han iniciado, primero encontrándose, buscándose, y después organizando actividades para su reconocimiento. Bien. ¿Desde el año pasado se estableció el 21 de agosto como la fecha? Claro, sí, sí, sí. Primero ha sido ahí como una lucha en Buenos Aires, lograron que se reconozca legalmente la legislación de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, y ahí se fue replicando esa iniciativa a las de nuestras provincias, por eso aprovechamos este día para decir algunas cosas en el de Córdoba también. Bien. Bueno, invitamos entonces a todes que vayan a participar, las que tengan ganas de jugar, que tengan ganas de escuchar un poco de música, está arrancando en un ratito esto, ¿verdad? Sí, 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 tal cual, para ver quién va saliendo del trabajo, que tengan ganas de pasar por ahí, antes de volverse a casa, este, bueno, nada, compartir un rato y dejarlo como un acontecimiento que, que bueno, que nos permite encontrarnos especialmente para quienes amamos el fútbol desde todos los lugares. Flor, contanos un poquito cómo fue el inicio de las actividades de la Escuelita de Fútbol para Chicas Arcoiris, allí en Unquillo. Sé que es un trabajo que vienen ustedes hace tiempo proyectando, finalmente llegó el día, ¿cómo fue ese primer entrenamiento, esa primera juntada? Mira, muy contenta de este primer encuentro, que fue este viernes pasado, el viernes 16, venimos hace tiempo queriendo empezar, digamos, por cuestiones más organizativas entre nuestras y de los lugares que queremos usar, queremos usar un lugar que sea accesible y bueno, y que nos permita también a poder generar las posibilidades de que puedan participar todas las pibas que quieran de sierras chicas, que sean de alguna manera central en las sierras, que puede ser un quito también, digo, pueden venir gente, hoy viene gente desde Arguello y para atrás también, o para más arriba del corredor, entonces está buenísimo que se den un quito, ahí el poli, pudimos hacer un acuerdo con la Muni, para utilizar el poli deportivo, que realmente ahí tuvimos un buen recibimiento, y empezamos este viernes con la participación de 15 jóvenes y niños, digamos, de distintas edades, 15 chicas, lindo número para arrancar, ¿eh? ¿Sabes qué? Para el primer día, feliz. Claro, sí, imagino. Bueno, y nada, y ahí como se dio una dinámica de entrenamiento, son dos bodistas de trabajo, así que es bastante para poder hacer entrenamiento y luego prácticas de fútbol en partida. Sí. Y la verdad que muy contentas las pibas, nosotras también. ¿De qué edad las chicas que pueden ir? ¿A partir de qué edad se puede empezar a participar? Mira, está pudiendo participar desde los 6 años, estamos convocando, al 17, 18 años estaría como ideal. Pero, bueno, por ejemplo, nos han gamado, ¿viste? Por ahí hay una piba más de 5 que tampoco cumplí 6, que viene con la hermana, o una más grande, no hay problema. La idea es que veamos cómo se sienten y que podamos ir armando después los grupos. Por ahora, tratamos de hacer dinámicas cuidando por ahí las distintas edades, pero seguramente cuando el grupo crezca, viviremos un poco más en los grupos para tener dinámicas distintas. Ahora te pregunto, en el caso tuyo, ¿cómo lo viviste vos a nivel personal? Digo, porque sé el laburo que le venís metiendo con un montón de chicas al tema del fútbol femenino, de la escuela para chicas, y pensarte, digo, cuando a lo mejor tenías ganas de jugar y eras chica y no conseguías, y que ahora puedas tener la escuela y esta posibilidad, ¿lo miraste así en perspectiva a cómo se han ido dando las cosas? Sí, sí, me parece que esto es algo que siempre hemos querido nosotras construir o tener como, digamos, por un lado construirlo ya en los puntos, en nuestra trayectoria, digamos, y pensándonos para atrás, digamos, nos hubieran dado también esas posibilidades de las chicas, ¿no? Me parece que hoy nuestra tarea genera espacios donde esto pueda suceder, digamos, donde una piba que tiene hoy siete o ocho años puede empezar a aprender y después continúa tal vez su desarrollo deportivo en un club y de ahí se lleva a cualquier lado, ¿no? Me parece que hoy el punto clave para el desarrollo del fútbol femenino tiene que ser las escuelas, digamos, las escuelas para niños y jóvenes. Y ese es el punto clave que venimos viéndolo, por lo menos nosotros, desde muchos espacios, por eso estamos dando mucha rosca a estos espacios de aprendizaje y que además se termina siendo espacios de también de encuentro para ellas y para trabajar otras cuestiones, ¿no? Este viernes por acá te vamos a trabajar seguramente qué significó este día de los futbolistas y todo lo que tiene que ver con pensar, conocer sobre qué pasó con el club de baño en este país. Flor Braco, de Abriendo la Cancha y de Arcoíris Fútbol Club, muchísimas gracias, feliz día y a festejar entonces. Vale, muchas gracias a ustedes, como siempre, muchas gracias por estar. De nada, ¿para qué hizo? Estamos aquí, aparte, ¿sabes que está María acá, que también ya le dijimos feliz día? Te saluda María. Feliz día, Flor. Nos vemos el viernes. Me pasaba, Flor Braco.